Voy a levantar, te has vuelto a acordar De aquel tiempo pasado que ya nunca volverá Antes era todo diferente a lo de ahora Vivías por mi bebé y no por solo mi bebé Y has sentido nostalgia del ayer Y has pensado jamás volverás a un tele Y has sentido nostalgia del ayer Y has pensado jamás volverás a un tele Eran buenos tiempos pero hoy es diferente Tú y tus amigos mirándose entre las frentes Amos de la calle siempre pisando fuertes Amos de la noche respetados por la gente Y has sentido nostalgia del ayer Y has pensado jamás volverás a un tele Y has sentido nostalgia del ayer Y has pensado jamás volverás a un tele Voy a levantar, te has vuelto a acordar De aquel tiempo pasado que ya nunca volverá Hoy tienes trabajo, una familia y un hogar Pero a veces recuerdas, no lo puedes sentar Y sientes nostalgia del ayer Y piensas jamás volverás a un tele Y sientes nostalgia del ayer Y piensas jamás volverás a un tele Y sientes nostalgia del ayer Y piensas jamás volverás a un tele Y sientes nostalgia del ayer Y has pensado jamás volverás a un tele No